El código 2290 Arrancan las competidoras En la cuarta válida para el 5 y 6 Se queda Odra Mar en el último lugar De inmediato Queen Norma toma la delantera La Ciencia corre segundo Recra un tercero En el cuarto lugar Linda Guavivo Hacia el quinto Triana En el sexto Lady Lily Seguidamente Sheikra Detrás de esta señorita Jade con Mike Dynakiss Alborada Sweet Zumba Se quedó Odra Mar al fondo del pelotón 24-4 el primer cuarto de milla Y pelea por la primera colocación Triana con Queen Alejandra Queen Alejandra Triana peleando la prueba En el tercero Linda Guavivo Hacia el cuarto Red Crown En el quinto lugar trata de meterse Por el lado exterior de la pista Sheikra Seguidamente Lady Lily con la Ciencia Queen Alejandra al frente Insiste hacia el segundo Triana en el tercero Linda Guavivo Hacia el cuarto Queen Norma En el quinto la Ciencia En el sexto Sheikra Cuando se aproximan al giro de la última curva Con Queen Alejandra y Triana Peleando la prueba La Ciencia se viene metiendo para el tercero En el cuarto Lady Lily Que avanza con fuerza con Linda Guavivo En los metros decisivos La Ciencia Queen Alejandra Y Lady Lily en tremenda pelea Por la primera colocación Y se lanza Sheikra ahora por fuera Está pasando Lady Lily Inmensa Lady Lily En los 150 finales En el segundo de la Ciencia Domina Lady Lily Ganó Lady Lily Número 8 Segundo de la Ciencia Tercera Mike Dainekis Cuarta Sheikra Quinta Queen Alejandra Linda Guavivo Con señorita Jade Alborada Sweet Odra Mar Triana Queen Norma Zumba Y el último lugar para Red Crown Victoria Cos we all Poe entes Alborada Calle Ministro Capara To Pra Pasada Presidente La Pi Mi �